Analizando en principio todo el tema de la atención de salud en el departamento de Rivera, la Intendencia Departamental tiene más o menos unos 22 servicios de atención, sobre todo en el área de primer nivel, sobre todo en las policlínicas rurales, también alguna participación en lo que son también algunas policlínicas urbanas, y me parece que es fundamental una mejor coordinación, un mejor diálogo, para que en definitiva el usuario de salud, el ciudadano riverense, tenga una mejor cobertura de salud y mejor atención de salud. Y la Intendencia juega un papel fundamental, no solamente lo que tiene que ver con la atención de sus propios funcionarios y su familia, sino que con la comunidad general, sobre todo la gente que está en lugares más alejados. ¿Hubo coincidencias? Sí, yo creo que sí, tenemos coincidencias, creo que se pueden optimizar mejor los recursos, que en base a un diálogo se puede llegar a un proyecto de coordinación mejor que el que está funcionando ahora, que en realidad tiene muchas carencias, y que me parece que trabajando en conjunto y optimizando los recursos tanto a nivel nacional como departamental, bueno, se puede lograr un mejor servicio, sobre todo para el vecino de Rivera. Dada la condición de candidata también de la doctora Aida, y estas coincidencias, ¿pueden salir propuestas en común? Sin duda, yo creo que tenemos que buscar coincidencias, nosotros es un desafío que tenemos, me parece que es lograr determinados puntos en los que la mayoría de los candidatos, o capaz que todos estemos de acuerdo, y a partir de ahí desarrollar algunas políticas en conjunto, que en definitiva nos beneficia a todos como comunidad. No, claro.